Ya se viene Estelares, ahora estamos con el verdadero falso, pero le quiero contar mañana, sábado 8 de diciembre, en la Asociación Civil Alfonso Farías organiza la tradicional caminata 2 kilómetros por sida, a total beneficio de la Casa Vela. La partida es en Avenida Caseros y La Rioja, en Parque de los Patricios, por primera vez el recorrido va a terminar en el obelisco con el cierre de... Escuchá bien, Cazurros, Rataplan Percusión, La Franela y Las Pastillas del Abuelo. Participá comprando tu remera, la que yo tengo acá en mis manos, por 60 pesos en Floride Diagonal, en Corrientes y Callao, en Acoiti y Rivadavia y en Caseros y La Rioja. Muchísimas gracias. Para terminar, el verdadero falso del día de hoy, con Fabio Poca con la palomita de Alejandro Romay. Gracias por venir. ¡Se le fue el escarpín! ¡Se le fue el escarpín! ¡Se le fue el escarpín! ¡Claro! ¡Qué bueno! Quiero ver... ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un buen actor, es un buen cómico. Muy bien, te gusta. Y es grande, de verdad. ¡Bien! 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 Te voy a decir la verdad, estamos todos asombrados. Es la primera vez que tan espontáneamente... ¿En serio? No, 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 no. Te tenés que sentir muy agrado. Juan Carlos no tiene sentimientos y hoy mostró algo. No, no digas eso. Bueno, Juan Carlos estuvo actuando en una película, ¿no? Sí. La película de En Salud, ¿no? Sí. ¿De qué hace usted en la película? De abogado. De abogado. ¡Un éxito! ¿Para, para, para? ¿Y quién actúa en la película? El casting, ¿no? El elenco. Trabaja... Para. Puchen bien, ¿eh? Eh... Nicolás Vázquez. ¿Nico Vázquez? Nico Vázquez. Eh... El Negro Rada. El Negro Rada, bien. Y... El futbolista... Valderrama. 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 ¿Usted tiene una accionada con quién? Con Valderrama, ahí. Con Valderrama. Valderrama hace... El alcalde del pueblo. Está muy bien. ¿Y usted es abogado? Yo soy el abogado. ¿Tiene varias escenas o no tiene? No, una escena. Estuvo como cuatro días en San Luis desaparecido. Una cosa muy polémica. Por una escena. Por una sola escena. Tenemos lo peor. Muy polémica. Bueno, la pregunta es de Alejandro Román. Te ofrecen, Fabio... Sí. ...protagonizar un programa de televisión de humor. ¿A qué actor cómico elegirías como coprotagonista? Son los siguientes, aparecen en pantalla. A ver. Diego Capuzotto. Opción número uno. Sí. Alfredo Casero. Opción número dos. Beto César. Y estoy parado mientras lo nombro. Opción número tres. Guillermo Franchella. Opción número cuatro. ¿Cuál elegís para coprotagonizar un programa de humor? Fabio Posca. 30 segundos. Ya. Yo creo que lo elijo a Capuzotto. A Capuzotto. Y por supuesto, y por supuesto, acá el maestro. ¡Bien! Gracias por venir. Un aplauso grande para Fabio Posca. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.